¿Sos consciente de algún recuerdo que te haya sucedido en tu vida y que te esté afectando? En otras palabras, no se percibe simplemente como algo que te sucedió, sino que se convierte en parte de lo que percibes que eres. Ahora, casi todo el mundo, de una forma u otra, ha sido víctima de otras personas, pero en algunos casos mucho más que en otros. Es probable que algún elemento de haber sido víctima esté presente en la vida de todos. En otras palabras, estás rodeado de humanos inconscientes, y luego los humanos inconscientes se infligirán sufrimiento a sí mismos y a los demás. Así son las cosas cuando estás vivo en este planeta. La infancia en particular es un lugar donde muchos, muchos niños experimentan abuso, ya sea en menores formas de abuso, abuso emocional, o viven en un entorno familiar muy tóxico. Y luego, por supuesto, hay otros niños que experimentan otras formas de abuso mucho más graves, y realmente las sufren, y llevan consigo el recuerdo, tanto mental como emocional, de lo que les sucedió. En algunos casos se reprime el recuerdo. En caso de niño, las emociones pueden estar reprimidas. El niño no pudo con ellas y tuvo que reprimirlas. Luego surge la posibilidad de recordar, y entonces recuerdas lo que te pasó, y te preguntas, ¿qué haces con lo que te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo lidias con lo que te han hecho otros humanos? Si sucedió en la infancia, o si sucedió más tarde en la vida, si se trataba de algo relativamente menor, o si se trataba de algo, de una forma de abuso muy grave. ¿Cómo estás con eso? Si querés dejar tu comentario, no olvides compartirlo. El ego humano siempre está buscando algo para su sentido de identidad. Está buscando un sentido más fuerte de identidad. Porque siempre siento que no soy suficiente. Entonces, estás tratando de agregar algo con lo que puedas identificarte. Así que agrega a su sentido de sí mismo. Y muy a menudo sucede que el recuerdo de haber sido abusado es utilizado por el ego y se agrega al sentido del yo del ego. Eso significa que no solo recuerdas lo que te sucedió, el recuerdo de lo que te sucedió, que es un conjunto de pensamientos y emociones que lo acompañan. El recuerdo es más que solo un recuerdo. Hay una autoidentificación con un recuerdo. No se percibe como algo que no se percibe como algo que te sucedió, sino que te conviertes en parte de lo que percibes que eres. Así que soy una víctima de eso. No es que me hayan hecho esto a mí, sino que soy víctima de eso. Así es la transición de la memoria a uno mismo. Esa es la identidad de la víctima. El ego hace eso porque la identidad de víctima es una forma de identidad muy poderosa. Una forma de ego muy poderosa. Y particularmente en los casos en que el ego no encuentra suficientes cosas con las que identificarse en este mundo. Porque la forma más común de identificación, por ejemplo, es con la forma en que te ves. Te ves mejor que otros. Así que puedes identificarte con eso. Si te ves peor que otros, por supuesto, eso podría convertirse en parte de tu identidad de víctima. Porque la vida te ha tratado injustamente. Y la vida te ha hecho ver peor que los demás. Eso podría convertirse en parte de la identidad de víctima. Eso en realidad no es abuso. Sino que también se incorpora a la identidad de víctima. Normalmente con lo que la gente se identifica, o el ego se identifica, se identifica con la apariencia. Que es la apariencia física o del cuerpo. Lo que se ve externamente. Incluso lo que se pone en el cuerpo. Se considera parte del cuerpo. Así que la ropa se convierte en algo con lo que te identificas porque está en el cuerpo. Por lo que se percibe como parte de ti. Posesiones. Cosas comunes. Lo que tengo. Yo tengo este auto. Tú no. Por lo tanto, me siento un poco más fuerte en mi sentido de identidad. Porque tengo un Lamborghini. Y tú solo tienes un Fiat o una bicicleta. Así que tengo una identidad más fuerte en comparación con los demás. Casa. Cualquier forma de posesión. Entonces tenemos función social en este mundo. Posición que tienes. Te identificas con eso que sientes que te da superioridad. Con cada identificación del ego. Lo más importante es la superioridad. Un sentido de superioridad. El ego busca eso. No puede tolerar la inferioridad. Así que superioridad. Ya sean posesiones. Apariencia. Logros en este mundo. Posición social. Conocimiento. Algunas personas que son muy intelectuales o muy educadas. Puedes identificarte con eso y sentirte superior a muchos otros humanos. Que saben mucho menos que tú. Te puedes identificar con el conocimiento. Identificarte con tus ancestros. En algunos países más en Occidente. Ya no tanto. Pero en algunos países todavía. Es extremadamente importante tu ascendencia. Que como quienes fueron tus padres. Tus abuelos. Te remontas. Te remontas a varias generaciones. Entonces. Puedes tener eso. Siempre la superioridad. Está implícita. A muchos humanos. Les resulta fácil encontrar en este mundo. Lo que puede derivar. Un sentido de superioridad. Bueno. Los niños ya comienzan a hacer eso. Tienen que buscar algo. Mira. Puedo saltar más que tú. Y eso es bueno. Ese ego en desarrollo. Te da un poco de superioridad. Muchos humanos no encuentran mucho en este mundo. Que pueda darle un sentido de superioridad. No tienen muchas posesiones. O no tienen posesiones. No tienen una educación particularmente alta. Realmente no saben mucho. No se los ve muy bien. El ego ahora está buscando resentimiento. Agravio hacia otros humanos. Eso es grave. Eso es lo que genera el ego. Ira hacia otros humanos. O grupos de humanos. El ego puede meterse ahí. Identificarse con esos pensamientos. Y da la sensación de superioridad. A veces puedes. Sé que todos hemos conocido a personas que se consideran medio locas. Que caminan por las calles. Las ves a menudo en las grandes ciudades. Y están gritando a todos. Están muy enojados. Y le están gritando a todo el mundo. Puedes ver que es una forma rudimentaria de superioridad. Al estar enojados con los demás. Eres superior a los humanos con los que estás enojado. El ego puede hacerte enojar con otras personas. Y comienzas a gritarles. Y de repente te sientes superior a todos. Eso ya nos lleva en la dirección de la identidad de víctima. Recuerdas lo que te hicieron. Y el recuerdo se incorpora, como dije. A tu sentido de sí mismo. Eso me convierte en la víctima de esas personas. Ese soy yo. Yo soy la víctima. Entonces te conviertes en tu propia percepción. En una víctima de esta o aquella otra gente. Esto realza tu ego. Porque al ser una víctima. Te sientes superior a los demás. No solo a aquellos que te infligieron sufrimiento. Ya sea real o imaginario. Sino que también te sientes superior. A cualquier otra persona que no es tan víctima como tú. Es un proceso inconsciente. Entonces. Si puede hablar sobre tu victimismo. Cualquiera que sea menos víctima que tú es inferior. La superioridad es moral. Se podría decir. Porque si te hicieron cosas injustas. Al ser víctima de actos injustos. Perpetrados por otros humanos. Automáticamente te vuelves moralmente superior. No solo para aquellos humanos que te infligieron eso. Sino también para otros humanos que no son víctimas. No tienen tanto derecho a la victimización como tú. Entonces. Eres moralmente superior a ellos. Es una ilusión. Cada identidad egoica es una forma de engaño. Es una ilusión. Que cuanto más fuerte es el ego. Más te vuelves acerca de quién eres. También se puede tener victimismo colectivo. Como es muy común en estos días. Supongamos que su grupo de personas con las que estás punteado. Tiene personas con las que se te identifica. De cualquier manera que sea. Podría ser de género. De raza o clase social. Que está oprimida. Sea lo que sea. Y ciertamente. Estas cosas han sucedido. Las personas. Los grupos sociales han sido victimizados. Por así decirlo. En el pasado. El sufrimiento infligido por humanos. O en otros grupos de humanos. Y recordar eso está bien. Reconocerlo por lo que es. Es similar a. Un recuerdo de una persona individual. Que sufre abuso. Injusticia. Etcétera. Ahora si es colectivo. Es un proceso muy parecido. ¿Recuerdas lo que se estaba haciendo? La pregunta es. ¿Es solo un recuerdo? ¿Y reconoces lo que había detrás? ¿O es más que un recuerdo? ¿Es algo que se dota de un sentido de sí mismo? ¿De individualidad? ¿Entonces tiene una identidad de víctima colectiva? Que también es muy poderosa. Esto es decir que eso es una ilusión. No es decir que estos abusos no sucedieron. La ilusión. Es lo que te estás haciendo a ti mismo. Al derivar tu sentido de identidad. De algo que sucedió en el pasado. La memoria está bien. Necesitamos recordar estas cosas. Pero mi sentido de quién soy. Deriva de ser una víctima. Ya sea a nivel individual. O nivel colectivo. Eso es una enorme limitación en mi vida. Porque inmediatamente. Cuando una parte significativa de tu identidad. Es la de una víctima. La implicación es que sigues siendo una víctima. No hay mucho que puedas hacer. Porque te han convertido en una víctima. Obviamente serías moralmente superior. A todos los que son menos víctimas que tú. Pero te condenas a ti mismo. Casi a la impotencia. Cuando cualquier tipo de identidad de víctima. Realmente quieres permanecer impotente. Tú puedes trascenderlo. Puedes trascender lo que te hicieron. Puedes superar el efecto de eso. Puedes ir más allá. Tienes el poder de ir más allá del abuso que te hicieron. Todo ser humano tiene ese poder. Nunca podrías descubrir ese poder. Si estás atrapado en una identidad de víctima. Así que el poder de trascender. De ir más allá de lo que te hicieron. De no ser retenido por lo que te hicieron a nivel individual o colectivo. No vas a tener este poder mientras permaneces atrapado en una identidad de víctima. Porque el ego no quiere dejar de ser una víctima. Una vez que algo ha sido incorporado al ego. El ego no quiere soltarlo. Se vuelve parte de ti. Es precioso para ti. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado de ser así. Y no olvides poner tu me gusta. Te espero en un próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.